Las provincias de La Habana y Granma clasificaron para la etapa final del fútbol femenino categoría 14-16 años tras su participación en el repechaje efectuado en este último territorio. El oncegranmense se ubicó en el primer puesto al alcanzar siete puntos con dos victorias y un empate. Le siguieron las habaneras que con un triunfo y dos empates obtuvieron cinco unidades. Los equipos de las Tunas y Cienfuegos fueron terceros y cuartos por ese orden. Las tuneras con una victoria, empate y un revés lograron cuatro puntos mientras que las Cienfuegueras no pudieron obtener ninguna victoria. La cancha del EPEF Simón Bolívar de Bayamo fue el escenario principal de estos encuentros que otorgaron dos cupos para la final de los Juegos Escolares Nacionales a celebrarse en mayo. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.